¿Se escucha? ¿Ahí? ¿Se escucha bien? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, escuchamos un poco de musiquita mientras se lo honesta Lirikson en minutos de entrevista exclusiva a Lirikson en Camus Station ¡Gracias! 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 Ahí todos los papetes conectándose Quo en la cinta, no entranco En la cinta, no entranco La cinta No entranco La cinta Y iberto En la cinta Un reputado Robot No entranco I can't I can't ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo el mundo! ¡Gracias! 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 Bueno, querido, vamos a arrancar con esta entrevista. La idea es arrancar con, obviamente, un poco con el tema que nos está tocando a todos, que tiene que ver con la pandemia. Y, bueno, queríamos saber, acá en Argentina se habla mucho de Europa, de Estados Unidos, pero no hay una noción clara de qué pasa en África y cómo lo viven. Y, bueno, y eso es lo que nos interesa que nos cuentes un poco. Bueno, tío, yo estoy en Costa de Marfil. Costa de Marfil está en el oeste de África, cerca de un gran país, cerca de Nigeria. Y, bueno, aquí, tío, es que lo que pasa es que aquí el sistema de salud no es tan bueno como en Europa, o en los Estados Unidos, o China, o estos países. Entonces, aquí tenemos un poco miedo de que cuando la pandemia o cuando el virus llega aquí, bueno, vamos a tener muchos problemas porque el sistema de salud es muy pobre, es muy malo aquí. Y, entonces, no tenemos tanta información como en Europa sobre el virus y las consecuencias. Entonces, la gente sabe que el virus es peligroso, pero la gente tiene que salir para comer, la gente tiene que hacer sus cosas. Entonces, es un poco difícil aquí en África, tío, y es un poco difícil. Pero ya tenemos unos casos aquí, no es lo mismo que en Europa como Italia o España o esos países, pero aquí también tenemos unos casos. Ok. Y ustedes están en cuarentena oficialmente? ¿Cómo es la realidad en las calles? ¿Los locales están abiertos? ¿La gente sale? ¿Cómo lo viven socialmente? Bueno, la gente sale, pero no es como antes, ¿sabes? La gente sale, la gente que tiene que trabajar por necesidad, tienen que salir y hacer su trabajo para comer, pero no es como antes. La gente se quiere en casa, las escuelas están cerradas, y lo que no está necesario está todo cerrado aquí, tío. Los bares, los lugares de fiestas, todos los, ¿sabes? Todo este tipo de lugares están cerrados aquí. Y bueno, lo que la gente hace es hacer cosas de alimentación, cosas de necesidad, ¿sabes? O la gente no sale. Yo, por ejemplo, hace casi dos semanas que no salgo de casa. Claro. Bueno, bueno, está bien. O sea que... Pero, digo, y oficialmente el gobierno les... ¿Hay una bajada de que no salgan o es algo que surge socialmente, digamos? Bueno, los gobiernos aquí saben que hay un problema, que la situación es muy peligrosa, pero lo que falta son los medios. Lo que faltan son los medios para... Me refiero a que, por ejemplo, acá, si salís a la calle, puedes ir preso. Sí. ¿No se puede allá también? ¿O es un tema que socialmente solamente no salen? Porque... Bueno, la cosa es que la gente no sale y aquí el gobierno han puesto un... ¿cómo se dice? La gente no puede salir afuera después de las nueve de la noche. Entonces, es lo único que tenemos como regla, como regla. Pero la gente socialmente no sale, tío. La gente no sale por miedo. Está bien, está bien. Sí. Bueno, este... ¿Y vos estás con tu familia? ¿Están ahí? Gracias a Dios, sí, tío. Gracias a Dios. Estoy con mi mujer. Y mis niños están en Europa. Tengo cuatro niños que están en Europa, en Francia en particular. Y bueno, tengo contactos regularmente con sus mamás y para saber que están bien. Y gracias a Dios, por ahora todo el mundo está bien. Bueno, bien. Sí, tío. Bueno. Bueno, te propongo entonces ahora, este... Seguir con un poco de musiquita. Sí. Eh... Eh... No sé... Yo tengo, creo que... Que casi toda tu discografía acá. Me gustaría que vos elijas algún tema en especial, a ver si lo tengo. No. Ay, tío. Tú me... Tú elígete. Elijo yo. Listo. Claro. Bien. Bueno. Yo quiero que. Pero yo quiero que me enigra. No, no, no. Aquí. Es muy tranquila. Y yo te quiero que hay para ver. No. No, no. No. Keep on moving, keep on moving 2007, exacto, exacto Much confusion, all over the world me see them spreading peer pollution Bras to see them plan, I'm go leave them land We not stop jam, free patriation Be pure within yourself and don't be hateful Rest the fire of you so mighty, just be grateful Him give us length of days and make our couple And we'll never circle with no evil Cause no matter what they say And no matter what they try We shall never go astray Cause heaven's on our side Be wise, and wipe those tears from your eyes My people rise, it's time to conquer your rights Can I keep moving now, I keep fighting now I keep rising, I keep the fire burning My blood will be falling, the righteous will be standing here I say up your will be Too much tribulation brings no peace Crime and violence on his feet No foods get shot on in our streets Where people can find no food to eat The topic is perfect, man But not the topic, eh Buen topic, eh Buen topic, eh Buen topic, eh And talk about what we're saying About what we're saying About the situation And with that crisis that we're experiencing With the pandemic We have to continue on We have to be humble Ser humilde Ser humilde Porque Somos responsables De lo que está De lo que está Eh, llegando ahora Sabes Somos muy responsables Entonces Tenemos que ser humildes Y Y Y eso Eso Ir por Alemania Muy bien Escuchame ahora Acaba de estar un gran 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 amigo y me pidió un tema que le voy a hacer sonar es un viejo tema 2003 2003 2001 2001 2001 2001 2007 2006 2007 2007 2006 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 ¡Suscríbete al canal! 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 la música, volví a la música y empezó a grabar mis temas profesionalmente y en 2001, en 1999, eh, encuentro esa, ese productor de, en, en Martírica que, de, de que hablaba, de yo que hablaba, que hacía los, compila, las compilaciones de reggae y todo eso, y él es el primero que me ha, que me ha dado mi oportunidad de empezar profesionalmente en la música, era en 1999, eso, pero antes de eso yo cantaba ya, yo tenía grupo y, sí, yo cantaba antes, pero desde este momento empezó mi carrera profesional, profesional. Bien, y, 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 y siempre haciendo reggae, rap, ¿me hace? Casi siempre, casi siempre, casi siempre, casi siempre, el reggae siempre fue mi, mi primer amor y hasta hoy, eh, y, ¿cómo fue que es? ¿Cómo fue que viajaste, empezaste a, a, no sé, a formar proyectos? Acá es muy conocido, 08001, aunque te parezca mentira, es, acá en Argentina, es muy conocido, de hecho, está Fito escuchando un gran amigo que también, este, te conoce por, por esa banda. Ok, bueno, 08001, yo, es, era un proyecto, así de, 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 multicultural, de, de, con un, con un amigo mío que se llama Julián, y es el iniciador del proyecto 08001, y era claro que no es reggae, la, las bases musicales son un poco el, 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 electro, música electrónica, tipo así, y, pero yo soy muy versátil, y me gusta la música en general, ¿sabes? Yo, el reggae es mi primer amor, pero me gusta la música en general, el rap, la música electrónica, disco, cual, cual que sea, que sea buena música, el, ¿sabes? Y, y eso, y entonces, eh, este tío me, me acercó en Barcelona, eh, para hacer, para hacer, eh, parte de su proyecto de, de música electrónica, y, bueno, me interesó, y estaba bien, estaba bien, era, era como una experiencia, ¿sabes? Y una buena experiencia, porque cuando hago, cuando hago las cosas, lo hago con mi corazón, ¿sabes? Entonces, y que sea reggae o música electrónica, o rap, o disco, cual que sea, lo hago con mi corazón, entonces, si, la gente lo, creo que la gente puede, puede, puede sentirlo. Bien, 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 y escucha, ¿y cuánto tiempo estuviste con, con ellos, o en qué año fue? En 08001 fue en 2002, o 2001, 2002, y me quedo como, dos o tres años con el, con el proyecto, con el grupo, y después, como yo tenía mi carrera, eh, también, por el, por el otro lado, me fue, me fue a hacer mis cosas, pero me quedé mucho tiempo con, con ellos, y hasta hoy, hasta hoy, tengo contactos con ellos, y hasta hoy estoy, hoy estoy trabajando un, sobre un proyecto, que no puedo decirlo a la gente, pues, porque es un poco secreto, pero hoy, hoy mismo estoy trabajando con el productor de 08001, para, eh, sobre un nuevo proyecto, que él está haciendo, es muy interesante, y es música electrónica otra vez, y son proyectos que me gustan, porque me hacen, me hacen hacer cosas diferentes, ¿sabes? Me, me salgo de mi rey habitual, y algo, otras cosas, y me gustan, me gustan hacer ese, ese tipo de experiencias, ¿sabes? Entonces, si 08001 era, eh, si, como le dice, Macaduba, buen, era un buen proyecto, sí. Eh, Macaduba, Macaduba, wow, Macaduba, eh, mira, tengo un temazo de Macaduba, no sé si me escuchen, pero, tengo un temazo que, con Gapirans, que es un tema, eh, sobre un rhythm, una producción de, de Macaduba, entonces, Macaduba, saludos a ustedes, vivo, je, 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 que dale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!